Bienvenidos a Sazones, donde disfrutarás de una fusión de sabores de la cocina criolla internacional, donde nos complace que vivas una experiencia al paladar única. En Sazones encontrarás un ambiente acogedor, bebidas exóticas y platos exclusivos que serán una delicia a tus sentidos. Sazones es pasión, elegancia, auténtico, moderno, gusto impresionante, arte culinario en toda su expresión. Visítanos en Sazones. ¡Gracias! ¡Gracias!